El Fondo de la Patria 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 concierto de tan lindo decirse a sí mismo, que es un hijabuense, es primero leyendo a vuestros poetas y sentiéndose hijo de mi torno, que digo bendable, no es la nostalgia, sino con la vista puesta hacia el futuro junto a vuestro poeta que inventó la policía moderna. Con nuestros evolucionarios que defendían valores universales, viajan poetas como sus jóvenes que usan de los nuevos medios de comunicación para compartir la policía. Y yo me digo que los países que le otorgan a la policía tanta importancia en sus culturas, en su manera de valorar el mundo, estos países no pueden ser malos físicamente. Celebramos entonces la poesía de la medicación paz, la poesía de América Latina, como una poesía que aspira a lo universal, que puede unir los hombres y los números al rendedor de lo más que poseen. Finalmente, quiero agradecer a los franceses aquí presentes esta noche. Alvis, alcalde de la ciudad de París, François de Lyon, nuestra capital, en nous es una capital de poesía. de la zona urbana de Lyon, la segunda ciudad más importante de Francia. Y recuerdo ahora una palabra muy conocida a la Francia de un político de Lyon, que dice que la cultura es lo que queda cuando lo hemos olvidado todo. Y la señora Soltanovic, electa de un departamento francés, le Val de Mar, y también presidenta del grupo de amistades entre Francia, América Central y Cuba. Con ella, vamos a hacer un importante evento bien conocido en este y sobre la cooperación de esta amistad francesa en esta región. Por ello, voy a decir un poema de Francia, en francés, de Vittongo, que es un diálogo entre el mar y una pequeña fuente. Voy a hacer una pequeña traducción antes de decirlo en francés. Es un diálogo entre el océano y la fuente. El océano dice, yo que soy tan grande, tengo acaso necesidad de ti, yo que soy inmenso. Y la fuente responde, yo te doy, sin huido ni gloria, lo que te falta, o vas tomar una gota de agua que se puede beber. Es decir, que los que lo tienen moder, que no parecen importantes, dan siempre lo que los otros a menudo no tienen, una parte humanitaria. No sé si podemos decir que los políticos son el mar, los cuerdas son la fuente del mar y los cuerdas son la fuente del mar. La source tombée du rocher goûte a goûte a la mer affreux. L'océan fatale au dossier lui dit, que me veux-tu pleureuse ? Je suis la tempête et le froid. Je finis où le ciel commence. Est-ce que j'ai besoin de toi, petite, moi qui suis immense ? La source dit ton bouffe amère. Je te donne, sans bruit ni gloire, ce qui te manque, au basse maître. Une goutte d'eau, on le voit. Merci beaucoup. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Entre los ll ans de la que laٹra a en las 04 do 12 de mar y o p 59 de mar. talked a todos,langadas, sablantes, labre de la turon que tiene, levantadas, sindblantes, elevadas.encemblantes, elevadas. Cuando lasrantes y combató, empezamos también. to électronicas. Gracias por ver el video.